Buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Queremos darle la bienvenida a este tercer webinario de las conversaciones agrarias. Este webinario se llama Populismo, Autoritarismo y las luchas agrarias. En el día de hoy vamos a presentar una serie de publicaciones interesantes que tratan problemas relacionados con las áreas rurales en relación al populismo de la derecha. Este webinario va a ser principalmente en inglés, pero tenemos interpretación en francés y en español. Una de nuestras ponentes va a hablar también en portugués con interpretación al francés, al español y al inglés. Miren por favor las instrucciones en la pantalla y en el chat para poder acceder a la interpretación y no duden en hacer cualquier pregunta que tengan en el chat. Me llamo Ruth Hall, trabajo en la Universidad de Western Cape en Sudáfrica y quiero presentar ahora esta serie de conversaciones agrarias que hace que esta serie sea especial. Especialmente lo importante es que reúne a profesores de universidad centrados en el tema de la agricultura. Nuestra idea es cambiar parte de las jerarquías y continuar luchando contra las jerarquías existentes, destacando la palabra de los activistas del sur global y mostrando las experiencias de mujeres y también de especialistas universitarios más jóvenes. Queremos abrir un digálogo para saber qué es lo que sucede en nuestro mundo y es la razón por la que les hemos dado una serie de lecturas para cada webinario. Pueden ver un link en el chat para todas las informaciones necesarias. Tenemos también un libro que pueden descargarse gratuitamente. Vamos a tener conversaciones directas. Esta serie de webinarios de conversaciones agrarias es extremadamente política. Ese es su objetivo. Nuestra preocupación aquí es lo que está sucediendo en el mundo rural y lo que significa para la lucha rural. Estas conversaciones están organizadas por redes de organizaciones y es una iniciativa colectiva de las investigaciones de estudios rurales organizados por CASAS, PLAS, ICAS, YARA, ERPI, PASTRES, RASHIS y también el Instituto Transnacional. Estamos hablando de muchas organizaciones. Esta organización está estas informaciones se basan sobre todos en lo surgido después de la llegada al poder de personas como Erdogan, Duterte, Trump y Bolsonaro. Vamos a hablar sobre cómo estos problemas siguen siendo presentes en la parte rural. Vamos a analizar el ataque contra el movimiento político y contra las iniciativas rurales. Hemos creado un programa en muchos países y hemos creado una gran conferencia que tuvo lugar en 2018 en los Países Bajos. Desde ese momento ha habido esfuerzos para construir la reacción en las áreas rurales, incluyendo además la posibilidad de emancipación del populismo de izquierda. Ha habido iniciativas en América Latina, del sureste asiático, en Norteamérica que quieren ir más profundo a la respuesta necesaria. Estamos encantadas también en el día de hoy de lanzar esta esta semana la página web de las conversaciones a gracias. Las conversaciones van a estar todas en esta página web que va a ser el lugar en el que vamos a poder tener un ecosistema de recursos, información sobre los webinarios, artículos de la investigación, vídeos, blogs, también un podcast de política agraria y una gran cantidad de recursos que podemos compartir cuando vayamos consiguiendo impulso. Por favor, tengan en cuenta que vamos a tener información actualizada y también informaciones. Mantengan siempre en mente que tienen que echarle un vistazo a esta página web. Ahora voy a cederle la palabra a Katie de TNI que va a presentar a los ponentes y va a hablar también sobre el formato del día de hoy. Muchas gracias Ruth y gracias a los ponentes y a todos los miembros de la audiencia por participar en esta conversación. Estamos contentos de tenerles aquí. Vamos a empezar la conversación con una presentación de los cuatro ponentes que van a compartir sus perspectivas sobre los desarrollos relacionados con el populismo, el autoritarismo y la lucha agraria. Después de esas intervenciones vamos a pedirle a tres miembros de nuestra red que den información actualizada sobre iniciativas regionales. Ello debe darnos una idea sobre las diferentes dinámicas existentes y las actividades del mundo relacionadas con estos puntos. Después de las presentaciones vamos a pasar a una sesión interactiva de preguntas y respuestas en la parte de abajo. Pueden ver un recuadro de preguntas y respuestas. Manden sus preguntas durante todo el webinario. Vamos a organizar las preguntas y vamos a responderlas siempre que sea posible. Queremos que utilicen también el chat que pueden encontrar en la parte derecha y pueden utilizarlo para compartir puntos de vista con otros miembros de la audiencia y para compartir recursos disponibles. Vamos a compartir recursos, también links y otras informaciones. Échenle un vistazo también por favor y finalmente si están en Twitter o en otra red social utilizamos el hashtag Agrarian Conversations y Authoritarian and Populism. Compartan sus reflexiones y sus puntos de vista con nosotros y con el mundo en general. Sin más, ahora me gustaría cederle la palabra a las personas con las que van a tener una conversación. Primero vamos a tener a Aachen Manayek. Aachen es un profesor jubilado de Relaciones Internacionales y Política Global y es el expresidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva Delhi. Entre otras muchas cosas, Aachen ha formado parte del Instituto Transnacional desde el año 87. Muchas gracias por estar con nosotros. Aachen, ahora te cedo la palabra para que nos digas en diez minutos cuáles son las dinámicas de desarrollo de este populismo y autoritarismo. Adelante. Muchas gracias por invitarme a este webinario. Me gustaría empezar destacando las perspectivas del libro Autoritarismo, populismo y el mundo rural. En este libro tenemos un estudio comparativo sobre el populismo autoritario en diferentes países, analizando las consecuencias dentro de las diferentes sociedades y las gentes. En esta compilación tenemos un capítulo que evalúa las limitaciones y fuerzas de las contribuciones y nos recuerda ahora el mismo que la parte rural no es simplemente un dominio campesino, sino que es una red de naciones que deben de tenerse en cuenta para poder comprender las diferencias. El hecho de poder tener un estudio comparativo nos permite identificar las características principales del populismo autoritario más allá de la forma institucional que puede tener en un país. Los comentarios que se basan en en el populismo es la economía y la política de la nueva globalización que tiene un impacto en la desigualdad, la reducción de los salarios, la reducción de la agricultura, del mayor extractivismo y también patrones de migración dentro de los países. Muchas de las contribuciones en el mundo están destacadas por las formas negativas de la identidad política como ha utilizado habitualmente el autoritarismo. Un factor principal es la dimensión globalizadora de esta nueva globalización para la globalización para la mayor parte de la gente. La globalización ha supuesto una coordinación menor de sus experiencias, incapaz de poder comprender y también negociar con esas fuerzas que ahora regulan sus vidas. Entonces, dentro de esa incertidumbre, muchos se centran en las identidades de forma permanente, especialmente los que hablan de la creación de la raza o de la etnia. Estas lealtades están relacionadas dentro de un marco nacional que nos afecta a nosotros frente a ellos, ya sea de forma externa o interna. Después de todo, en el mundo en el que vivimos, diferentes pueblos quieren permanecer a diferentes naciones. Tenemos que decir que todos los populismos autoritarios son nacionalismos autoritarios. Ello se comprende en el libro, pero no se destaca desde primera hora sobre lo que se debe hacer. Queremos discutir ahora las implicaciones de este libro. La política económica del neoliberalismo muestra un cambio hacia la derecha y en el patrón de acumulación frente a lo que sucedía en el pasado. Pero este proceso transnacional se desarrolla en un mundo de diferentes escalado de diferentes escalas y solamente se puede estabilizar por formas específicas de política de derecha e ideología. Y esto sucede incluso en países que dicen ser democracias liberales como la India o Estados Unidos. Todos los populismos de derecha o de izquierda son formaciones multiclase que reúnen clases contradictorias y grupos contradictorios. El populismo de izquierda se centra en la clase y quiere conseguir reformas políticas y sociales en favor de los más desgastados. La derecha, sin embargo, quiere capitalizar los efectos negativos del neoliberalismo y pedir medidas compensatorias, pero nunca va a retar la fundación de clase del orden neoliberal. De hecho, lo que quieren es conseguir una hegemonía permanente dentro del campo neoliberal. Para tener éxito hace falta tener diferentes puntos. Tienen que ganar importantes secciones de la clase de la clase dominante. Tienen que consolidar y expandir el apoyo de la sociedad, pero cómo mantener el apoyo entre conflictos materiales, entre lo que están en la parte de abajo. Contar con el apoyo de las personas en la parte de abajo es importante. Sin embargo, necesitamos un discurso ideológico que pueda unir al pueblo frente a una minoría exterior. Solamente de esa forma se puede conseguir lo que Gramsci define como la voluntad nacional popular. Por qué hablamos de nación. Otras identidades colectivas son comunidades imaginarias que expresan el sentido de pertenencia que tienen un llamamiento social que es necesario para poder manipular a la sociedad. Sin embargo, la sociedad imagina de forma política y es esta parte política la que hace desarrollar políticas basadas en la etnia, la raza o la religión para poder tener éxito de esta forma. La identidad nacional es política en dos formas, de forma horizontal y vertical. El Estado-nación sigue siendo la unidad política más importante, como vemos en la UE, porque es una construcción moderna en la que el Estado pertenece a personas particulares designadas como ciudadanos. El Estado es de forma responsable del beneficio de los ciudadanos. Incluso las dictaduras dicen que trabajan para la población y no para una élite, una clase, una familia e incluso un monarca constitucional. Esta es la dimensión vertical. Las nociones de ciudadanía no son subjetivas como en el pasado. Crean un nuevo principio de igualdad horizontal y que nos dan un sentido más amplio de dignidad. Nosotros reconocemos que hay problemas que tienen que resolverse a nivel internacional. El populismo de derecha quiere crear vínculos internacionales y otros movimientos populares deben de hacer lo mismo. Sin embargo, para conseguir un internacionalismo progresista, no podemos olvidarnos de las luchas progresistas nacionales. En este proyecto de emancipación, este libro da un punto importante para empezar. El populismo de derecha es mayor en número y también en ampliación geográfica. Y al mismo tiempo desaparecen a lo largo del tiempo. Algunos de los estudios que tenemos aquí son muy importantes. Sí, nuestra ambición a largo plazo tiene que ser acabar con este orden neoliberal. Y creo que hay que tener un orden socialista ampliamente democrático. Aquellos que están en desacuerdo conmigo con este objetivo tienen que tener en cuenta también que hace falta colaborar especialmente para el desarrollo de una base política que cree un programa de reformas sociales democráticas a nivel político, cultural y económico. Y este esfuerzo debe de unirnos. La agricultura no se ha incorporado todavía en este discurso. Vemos que los agricultores indios son una fuente de inspiración. Pero esta fue una defensa que mostraba lo que no había que hacer. Hace falta una lucha ofensiva que promueva las prácticas agroecológicas basadas en los pequeños agricultores, la ampliación de las formas de agricultura y el agro proceso que cree más empleo para los agricultores. Entonces, la soberanía alimentaria basada en el extractivismo debe de ser limitada. Estos esfuerzos locales pretenden crear una serie de puntos que deben ligarse a nivel local y nacional, junto con movimientos que tengan una preocupación en el campo del medio ambiente, de la vivienda y que lleve a la creación de un poder popular. Y hay que colaborar también con los movimientos feministas y de minorías. Estamos llenos de incertidumbres, pero de esta forma sabemos cómo tenemos que trabajar. Y es algo que siempre debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias por esta estupenda presentación. Has tratado algunos de los temas que vamos a presentar aquí en el día de hoy. Veo que ya tenemos algunas preguntas muy buenas en el chat. Pueden seguir añadiendo preguntas en la sección de Q&A y vamos a hacer esas preguntas al final de la sesión. Se puede hacer esas preguntas ya en el Q&A. Ahora va a hablar Ramona Duminichou, que nos habla de Rumanía, en vez de su colega Atila, que no pudo participar a causa de una situación familiar. Gracias Ramona por participar. Es una campesina de Ionesti en Rumanía, en el este de Europa. Fue parte del Comité Coordinador de Ecorurales, la Asociación de Campesinos de Rumanía. Va a hablar de sus experiencias con popularismo y la resistencia contra este en Rumanía. Gracias por esta presentación. Me alegro mucho de estar aquí con todo el mundo. Estoy aquí para aprender, para escuchar lo que van a decir. Yo soy uno de varias generaciones de campesinos en Rumanía. Somos cuatro millones en mi país. Somos el 46% de la población, los habitantes rurales. El este de Europa tiene cierta experiencia con el autoritarismo. Hemos experimentado los dos sistemas diferentes. El comunismo bajo el control de Rusia y la Unión Soviética. Y ahora el capitalismo bajo el control de los países del occidente, del oeste de Europa, Estados Unidos, instituciones financieras y corporaciones hiperricas que tienen sus propias reglas. Ecorurales es un miembro de la vía campesina. Tenemos una coordinación europea, la vía campesina en Europa. La ideología de la vía campesina se puede describir como izquierda progresiva. Se adapta en cada región a la realidad, la historia, la cultura de campesinos. El movimiento de campesinos en la vía campesina es a base de la soberanía alimentaria. Así buscamos la justicia en la agricultura, en los sistemas alimentarios. La base de esto es quién toma las decisiones, cómo producimos, para quién, quién se beneficia. Priorizamos las personas más vulnerables y las personas que trabajan más que nadie, los campesinos. La soberanía alimentaria es un derecho humano. Es el derecho de los pueblos a alimentos saludables, de acuerdo con la cultura, que se producen a base de métodos sostenibles. Tenemos también el derecho de definir en ese sistema. La vía campesina trabaja con esta visión desde hace dos décadas o más. Trabaja a nivel de la ONU, ha habido una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y los trabajadores en zonas rurales. Define nuestros derechos como personas rurales y la soberanía alimentaria es un derecho de estos. Es un documento muy progresista, adoptado por el máximo nivel de la ONU, antes de la pandemia, antes de que las cosas iban un poco mal. Las cosas se pusieron un poco locas, francamente. Quiero compartir unos pensamientos de esta zona sobre las luchas agrarias durante esta crisis. El popularismo, el autoritarismo. Lo primero que notamos fue esto, restricción de acceso a los mercados. Se cerraron mercados locales, había oposición de los campesinos, los trabajadores, pero había violencia policial. Y había también ignorancia política. Los gobiernos apoyaban a los supermercados que seguían abiertos. Los sectores del centro del espectro político eran débiles. No consiguieron proteger los sistemas locales alimentarios durante la crisis. Otra consecuencia, agravado por la crisis, la degradación de los derechos humanos y las condiciones laborales de migrantes y trabajos temporales que estaban expuestos en primera línea, en la línea de frente a la pandemia. Es un fenómeno mundial en Europa. Se facilitaba el proceso por canales diplomáticos. Los países del este que proveían a migrantes debían seguir mandando a estos trabajadores. Habría corredores para eso. La base del sistema alimentario es este trabajo temporal que baja las condiciones de vida en el este de Europa y en otra de África. Los campesinos y habitantes rurales eran entre los primeros que sentían la falta de solidaridad internacional entre gobiernos. Esto llevó a más desigualdades internacionales. Este contra el oeste, Unión Europea, contra países no miembros. Otro efecto de la pandemia. Más pobreza y desigualdad a causa de desempleo, restricciones de mercado, falta de dinero para zonas rurales. La mayoría del dinero iba a las zonas urbanas. Sigue la crisis y no sabemos hasta qué punto seguirán estas consecuencias en toda la sociedad. Es un fenómeno que fomenta el auge de la extrema derecha, seguramente. Existe mucha división social a causa de las restricciones de COVID. No se comunica bien por parte del gobierno. Les cuesta gestionar la crisis. El diálogo entre zonas rurales y los tomadores de decisión empeoró. Iba mal y ahora ya está peor. Ese saldo de alarma, de alerta, por parte de los gobiernos, les da más poder. Posiblemente puede degradar todo el proceso democrático. Notamos también que sigue la agenda corporativa en varios ámbitos internacionales. Se presenta como la única solución a la crisis. Son soluciones falsas que dejarían a zonas rurales y difundistas atrás. Ahora se habla de digitalización y se gasta mucho dinero público en esto. Es una locura. No se piensa en quién es el dueño de los datos. Por ejemplo, la información genética va en contra de los derechos de los agricultores pequeños a las semillas. Es una base de la agricultura. Los campesinos sufren a causa de las acciones de FMI, Banco Europeo, entre otros. Se fomenta la privatización de los recursos nacionales a cambio de créditos. Por ejemplo, Ucrania en Europa. A principios de la pandemia, en la primera de 2020, el FMI obligó la liberalización de 20 millones de hectáreas de tierras agrables. Había protestas, pero para un crédito, para el sistema de salud, era necesario aceptar esas condiciones. Se malapropia la soberanía alimentaria. Son asuntos complicados. Es difícil aplicar esos principios. Grupos políticos de todo el espectro, de la extrema derecha a la izquierda, entienden que la idea de la soberanía alimentaria es un concepto potente. Se usa como herramienta populista para construir el poder político. Con más o menos éxito. La extrema derecha habla mucho, recibe mucha atención de los medios de comunicación. Ya viene en auge antes de la pandemia. Durante los últimos dos años, hemos visto una locura. Les ha servido de mucho. En el centro, también, del espectro político. Entran también en asuntos populistas. Dicen que debemos proteger a los productores alimentarios internacionales, pero siguen con lo habitual. Tecnologías inaccesibles para los pobres. Y quieren que los pobres queden más pobres. Y quieren eliminar a los campesinos de la agricultura. Bueno, ¿cómo se pueden imaginar? Es complicado tener un movimiento progresista de campesinos en cualquier país con esta historia. Existe mucha división social. En este de Europa, la extrema derecha va en auge. En Polonia, Belorrusia, Hungría, Rumanía, entre otros países. Casi llegamos a la guerra entre Ucrania y Rusia. Las consecuencias podrían ser muy complicadas para toda la región. Muchas personas quedan sin voz y muy vulnerables. Durante las últimas semanas hemos hablado con nuestros hermanos y hermanas de Ucrania y de Moldavia. Están muy expuestos a las consecuencias de esta crisis. Debemos mantener la calma, mantenernos unidos, pensar en las personas. Y, como dicen, si tenemos una actitud abierta, positiva, si nos entendemos bien, podemos superar los problemas de la agricultura y los problemas de seguridad que van aumentando. Voy a concluir. La situación no es nada sencilla. Es muy complicado. Al analizar esas zonas rurales, si decimos que son víctimas del autoritarismo, del populismo, de manipuladores políticos, no es correcto y es superficial. Debemos profundizar más. Hace falta más coherencia, más trabajo profundo. Y apoyo de académicos, sobre todo del S de Europa, que se tomen el tiempo para entender bien el contexto actual en el que trabajamos y vivimos. Cuáles son nuestras herramientas, cómo podemos desarrollar, cuál es la base del desarrollo de un proceso para nosotros. Existen muchos matices en el auge del populismo y del autoritarismo. Al simplificar, polarizamos la sociedad. Llevamos demasiado tiempo haciendo esto. Ya es hora de cambiar esta perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Ramona, por estas reflexiones. Y como ha dicho, sigue cambiando la situación con la pandemia. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestra siguiente ponente, Gareth Lovelace Grady. Nació y se crió en una comunidad rural de Kentucky y ahora hace investigación en política agraria y colonialismo dentro de la escuela universitaria americana de puntos internacionales. Se ha centrado especialmente en la política emancipatoria de Estados Unidos. Me gustaría recordaros que intentéis hablar más lento, por favor, para que los intérpretes puedan interpretarnos correctamente. Adelante, Gareth. La palabra es tuya. Hola a todos. Estoy muy honrada de poder compartir este espacio virtual con activistas tan activos y especialmente en el momento en el que estamos ahora. Me llamo Gareth Lovelace Grady y os llamo desde Washington, D.C. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el contexto norteamericano, especialmente después de la presentación de lo que sucedió en el año 2016. Los políticos han empezado a culpar a la zona rural. Este análisis fue erróneo, como han mencionado las dos personas que han hablado antes que yo. Antonio Ramón Alcalá, un compañero y amigo. Decidimos participar en el Instituto de Estudios Rurales para hacer un análisis escrito y dar información sobre cómo las organizaciones rurales de Norteamérica han estado luchando con problemas interrelacionados que han sido corrompidos creando la bestia del autoritarismo. Aquí podemos ver una serie de artículos y voy a pasarles el link. Pueden tener acceso a los PDFs porque hay una gran cantidad de información. Los puntos descritos en estas compilaciones siguen empeorando. Los residentes rurales de Estados Unidos, Canadá y México tienen cada vez trabajos más temporales o trabajan para grandes empresas que no pagan impuestos, que no tienen regulaciones laborales. Estas grandes corporaciones dominan sectores, mercados y gobiernos. Las personas que tienen los trabajos más duros en las empresas se enfrentan a la deportación porque son ilegales. Incluso los operadores independientes tienen contratos explotadores y aumentan la, aumentan la problemática. Los precios son prohibitivos, la verdad, y no hay una base fiscal y vemos el cierre de hospitales. Estados Unidos no puede ofrecer sanidad a los ciudadanos. Si vemos un aumento de los opiáceos, yo voy a funerales de amigos que sufren este problema. Mientras tanto, vemos que tenemos crisis medioambientales que afectan a estas comunidades. Entonces, vemos tornados como el de Kentucky, huracanes que aumentan la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. Vemos que los asiáticos, hispanos y ciudadanos de color están sufriendo un racismo que ha llevado a la supremacía blanca. Después de los cambios de la policía, la brutalidad continúa. Hay nuevas políticas que han visto un aumento del racismo. Hay un asalto sobre los derechos reproductivos. Se ha supercriminalizado con dólares que van en contra de las mujeres que no pueden tener sus derechos sexuales reproducidos. En el nombre de la libertad, nos están robando los derechos fundamentales. Teniendo un gobierno menor, tenemos un gobierno que impide la seguridad alimentaria. Sin embargo, vemos que los movimientos han aumentado en México. La organización de López Obrador tiene políticas de agricultura muy interesantes. Y tenemos el programa Voces que Siembran Vida. Sin embargo, el estatus quo neoliberal, hay agrotoxinas que aparecen. Y mientras tanto, la migración de América Central sigue creciendo por el neoliberalismo y por la lucha contra los narcos. La última elección en Estados Unidos fue una lucha por la democracia y la administración Biden ha sido problemática. Seguimos viendo un gran cambio en el número de armas que se compran. Vemos que hubo un movimiento para reducir la financiación de los policías y vemos que no ha servido para nada porque la inversión militar y de la policía sigue aumentando. Sin embargo, hay puntos que queremos destacar. Habla, por favor, más lento. El aumento de los movimientos organizados laborales es algo que está sucediendo en Estados Unidos y en diferentes organizaciones. Hay organizaciones para derechos colectivos. Vemos también un aumento de los diferentes grupos rurales. Yo he trabajado con los capítulos de Vía Campesina en Estados Unidos. Esta es una colaboración que nos permite aprender de los líderes de las coaliciones de productores familiares y también con todos los miembros y aliados. Esta idea nos ha servido para hacer un análisis del autoritarismo y de la relación de la crisis de los años 80 con el problema de la raza. Ha aparecido un problema para conseguir la paridad. Se pedía un precio justo para los agricultores. Ello ha supuesto un beneficio solamente para los agricultores blancos, pero esto nos debe de llevar en una mejora para conseguir una igualidad entre agricultores y para conseguir la agroecología. Aquí tenemos a representantes de diferentes organizaciones con nosotros. Los líderes de la Federación de Cooperativas hablan sobre la justicia de la tierra, la paridad y también la adaptación agroecológica de la paridad. Hemos tenido una serie de webinarios durante un año entero en la que hemos tenido a personas hablando de las implicaciones del contexto norteamericano y todo esto está en el centro de lo que está llevando a los migrantes a saltar la frontera. Hacemos una comparación de los precios que puede suponer una nueva generación de agricultores y conseguir la agroecología. En el medio de este proyecto hemos visto la protesta más importante pacífica del mundo y hemos hablado de la necesidad de solidaridad. Millones de agricultores de la sociedad, millones de agricultores de la india dependen de nuestro apoyo. Hemos estado colaborando con algunos de los líderes de la revolución agrícola de la india, que puede ser un punto fundamental para la política global. Tenemos otro programa que muestra el autoritarismo antes de la pandemia nos unimos en la Apalacha y quisimos analizar el papel de la digitalización y de los datos para conseguir la soberanía alimentaria. Pensamos en cómo se crean esta biodiversidad y cómo pueden florecer las comunidades. Las comunidades nos han ayudado a hacer descubrimientos. Fuimos a Yucatán, hicimos traducciones al español, hicimos las mismas preguntas. Reunimos al movimiento de la Milpa para hablar cómo podemos apoyar la agrodiversidad para conseguir la agroecología y acabar con el autoritarismo y las zonas rurales. Lo publicamos en maya y en español. Ahora estamos trabajando con trabajadores peruanos. Estamos reuniendo toda la información. Tenemos la información disponible en varios idiomas. Voy a pasarles el link y si tienen cualquier video, pueden compartirlo. Allí, obviamente, vemos que hay un aumento del autoritarismo, pero vemos también movimientos para contrarrestar esta realidad. Muchas gracias. Katie, no sé si me toca ahora a mí tomar la palabra. Muchas gracias, Gareth, por compartir la información y por compartir con nosotros esos recursos tan interesantes. Nuestra última ponente en esta sección principal va a ser Ayala Ferreira, que es de la vía campesina y del MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Va a hablar en portugués, pero gracias a nuestros intérpretes vamos a poder escuchar la presentación en inglés y en español. Van a poder escuchar cuál es el movimiento de los MST y de la vía campesina. Ayala, adelante. Te cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, desde Brasil, a todos y a todas. Un momento que voy a apagar la interpretación. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta sesión y la invitación también de los Movimientos Sin Tierra que me llegó a mí. Me gustaría empezar compartiendo con ustedes una poesía que expresa qué es lo que queremos conseguir en momentos como este. Vamos a seguir, compañero y compañera. No tenemos miedo. En el rumbo de la carretera vamos a crecer y andar. Vamos a repartir, compañero y compañera, el campo y la mar, el pan de la vida, mi abrazo y lo que fue hecho para el amor. En estos 10 minutos que tengo para compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre este tema tan interesante, me gustaría empezar mi presentación diciendo de qué mundo vengo y cuáles son mis reflexiones. Primero quiero hablar de la experiencia vivida en una organización de agricultores, el Movimiento de Agricultores Rurales Sin Tierras, el MST, una organización que tiene 38 años de existencia y que se centra en la lucha por la democratización del acceso a la tierra y a la agricultura para que los campesinos tengan acceso a la tierra y también la lucha por la reforma agraria, un sueño en nuestro país y para tener transformaciones sociales que acaben con la desigualdad y con la concentración de la riqueza, como hemos visto en la lógica del sistema capitalista. En esos 38 años hemos conseguido tener asentamientos y asentamientos para más de 500.000 familias de trabajadores rurales sin tierras. Yo vivo en una región que es parte de la Amazonía brasileña. Entonces quiero decirle que estoy en un punto alejada de los centros urbanos del país. Es una región marcada por la existencia de una gran biodiversidad. Es importante no solamente para Brasil, sino para todo el mundo, para el equilibrio del ecosistema de ese mundo entero. Sin embargo, ha sufrido los ataques de intereses privados, de intereses capitalistas y están transformando esa biodiversidad y vemos la creación de autovías, centros hidroeléctricos, porque lo que se quiere es crear proyectos de minería, proyectos muy importantes en nuestra región, el monocultivo de los granos o de determinados árboles y también para la sección agropecuaria. Vemos que los defensores de la tierra y de la biodiversidad, los ambientalistas, acaban en la cárcel. Vemos que los indígenas, los quilombolas y los riberiños sufren mucho también. Cada día sufren la violencia del gobierno. Y yo vivo en una región en la que cada vez se matan a más defensores de los bosques y de la biodiversidad. En ese campo es en el que yo vivo y no estoy orgullosa de ello. Simplemente quiero decir que esa es la realidad. Al mismo tiempo es un campo para la resistencia y es el resultado de esa resistencia el que nos permite vivir en un asentamiento para la reforma agraria. Es una región muy importante para la lucha por la tierra y que destaca la realidad de muchas personas como yo que vive en el campo y que intenta continuar en el campo. Quiero compartir ahora otra información. Quiero utilizar mis 10 minutos y luego podemos dejar la reflexión para el debate. Tengo una exposición que va un poco más allá de los 10 minutos, pero creo que es importante decir que quería tratar cuatro elementos, tres de análisis y uno relacionado con los desafíos. Es importante destacar que yo vivo en un país que tiene un peso relacionado con la sociedad que se basó en tres puntos centrales. La contra la concentración de la tierra. Somos el país con más concentración de tierra del mundo. La legitimización del trabajo esclavo, indígena y negro, lo que justifica las relaciones estructurales de un racismo que lleva al asesinato de personas negros y negras de nuestro país que viven en relaciones de explotación laboral. Es un país que creó un estado con gobiernos antipopulares en 521 años de la colonización brasileña, siempre que los pobres y los desheredados intentaron llegar al poder, acabó todo en represión. Esa es la carga de un capitalismo que depende de la colonia y que creó nuestra sociedad basándola en elementos que llevan al enfrentamiento cotidiano y los campesinos están en el centro de esa disputa. Así que quiero decir que los procesos de resistencia en Brasil tienen características y colores, además de culturas claras. La resistencia la llevan a cabo los indígenas, los negros y los movimientos populares. Es decir, de aquellas personas que no entran dentro de la lógica del capitalismo dependiente que tenemos. Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de personas que viven en la tierra, en los bosques o en la periferia de las ciudades o cerca de las grandes infraestructuras. Al mismo tiempo, quiero traer una reflexión importante que está relacionada con nuestra historia actual. Ahora mismo, vivimos en un momento de crisis del sistema capitalista. Esta no es una crisis cualquiera. Es estructural y está relacionado con la organización del sistema que impone una crisis que se materializa de forma económica con el aumento de la desigualdad de una democracia burguesa, un estado que no opera, un ataque contra la soberanía de los pueblos y una crisis de valores, de civilización y de la humanidad. Y de alguna forma, esa es la crisis que ha llevado a las relaciones de odio, barbarie, violencia y guerra. Puede ser una guerra a las claras o una guerra híbrida. Esta es una crisis ambiental y voy a hablar de la realidad ahora. Esa crisis se vio agravada por la agresión permanente por parte del capitalismo a la naturaleza. Vemos la privatización de los bienes comunes, la apropiación de las minas, de los bosques, de la biodiversidad y vemos que todo se transforma en un producto. La tierra es un producto y vemos que ello ha llevado a una serie de contradicciones que hemos mencionado. Está claro que la crisis ambiental ha provocado lo que estamos sufriendo ahora, es decir, una pandemia. No tenemos duda de que lo que estamos sufriendo ahora está relacionado con la lógica de organización de un capital desenfrenado y malsano que transforma a las personas y a la naturaleza en productos que no respeta lo que nosotros denominamos el tiempo necesario para poder reproducirse. Voy a terminar mi discurso con esto y diciendo que la crisis que vivimos hoy llevó a una crisis económica, social y ambiental. En lugar de enfrentarnos a las causas de la crisis, vemos que el problema se ha profundizado, se ha acelerado la destrucción de la naturaleza porque todo se transforma en producto. Los trabajadores están sufriendo los efectos de la crisis relacionada con la explotación. Hemos visto reformas que han aumentado el nivel de opresión y de precarización de las condiciones de vida. Y vemos cómo se impone una lógica de vida en la que no se respetan las otras formas de existencias. Ahora tenemos un momento de polarización de proyectos y de formas de vida. Desafortunadamente, los capitalistas ricos están bien posicionados. Lo que ellos quieren proponer es que este no es el momento de superación de la lectura capitalista. Lo que quieren ellos es conciliar los intereses del capital con la distribución mínima, entre comillas, de las condiciones de vida de las personas. Si eso es correcto o no, hay que discutirlo. Ya sabemos que no lo es, que no nos sirve porque son proyectos antagónicos y el momento actual nos dice que tenemos que pensar en proyectos más allá de la lógica del capital. Voy a terminar mi discurso ahora y después en el debate podemos compartir la experiencia de resistencia activa del MST y cuáles son las formas de resistencia activa que hemos aplicado. Muchas gracias por la oportunidad y discúlpenme si me he pasado del tiempo. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Ayala. Y estamos muy agradecidos a ti por acompañarnos. Me disculpen, no tenía tu biografía conmigo cuando empezaste. Sí, gracias. No tenía la biografía a mano. Gracias a todos por hablar. Hay muchas preguntas en el chat y comentarios. Me hace mucha ilusión ver comentarios y preguntas. En el chat y también en el cuya preguntas y respuestas. Vamos a tener un debate abierto después. Ahora, quiero que hablen tres miembros del ERPI, Iniciativa Municipal de Política Rural. Van a hablar un minuto o dos sobre su trabajo a nivel regional. El trabajo que llevan a cabo desde hace unos años. Primero, Natalia Mamanova. Cada persona se va a presentar y darnos un poco de información. Natalia, adelante. Gracias. Soy investigadora en el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales. Coordino su iniciativa regional europeo. Nuestro trabajo principal es una edición especial sobre el populismo de derechas en Europa, que se publicó en Sociología Rurales. Hay un link aquí. Hablamos de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Reino Unido, Italia, Suecia, País Vasco y una visión global del reactor. Hay artículos abiertos con acceso público por poco tiempo. ¿Se puede hablar un poquito más despacio, por favor? Ah, sí. Algunas palabras sobre los resultados. Primero, es difícil generalizar sobre toda Europa rural o en cualquier región, de hecho. En vez de eso, debemos estudiar el populismo existente. Tiene formas diferentes dependiendo de varios factores específicos. Nuestra edición especial lo demuestra. En segundo lugar, existen manifestaciones diferentes del populismo de derechas en Europa, pero las causas de la crisis son parecidas en todas partes. Es una crisis del capitalismo neoliberal globalizado. Afecta sobre todo a las zonas rurales. Los populistas dicen que protegen a la gente normal. Pero, de hecho, al llegar al poder, documentamos sus promesas. Tenemos varios ejemplos en el este y el oeste de Europa. El tercer punto, existe un lenguaje diferente de movimientos progresistas y habitantes rurales conservadores. Es un desafío. Los movimientos rurales hacen buen trabajo, se van reforzando cada día. Eso se ve en nuestros documentos. Pero tienen dificultades a la hora de movilizar a muchos habitantes rurales. Muchos habitantes rurales en Europa son conservadores. Les interesan más los asuntos cotidianos y no las ideas abstractas de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, es importante poder entemplar una relación con esos movimientos. Nosotros, como activistas, académicos, podemos ayudar. Nos pueden seguir en Facebook, ERPI Europe, es un grupo de Facebook, 900 miembros tenemos. Organizamos talleres, conferencias y vamos a hacer un taller en Zagreb en septiembre. Reúnanse para recibir noticias. Gracias, Natalia. Paso la palabra directamente a Boaventura Moyane. Nos va a dar noticias regionales. Hola Ruth, a los todos del mundo. Soy Boaventura Moyane. Hago un postdoctorado. Trabajo en el grupo de investigación de populismo de Rosalus. Hablo de África. No voy a evaluar la evolución del autoritarismo en el continente. Lo que quiero compartir es lo que hemos hecho hoy y lo que queremos hacer este año y más allá como ERPI África. Para hablar de ciertos sucesos que notamos en África. Igual no pasa en todas las partes, en el continente, igual no pasa en el mismo tiempo, pero creemos que existe este momento autoritario en África. Existe más nacionalismo étnico en varios lugares. En Sudáfrica, en el sur de África sí, pero en otras partes también. Van en auge los movimientos evangélicos, conservadores, politizan asuntos sociales. Ha habido una relación positiva en defecto de políticas progresistas. Y distraen de los asuntos estructurales. Se promueve neoliberalismo, paternalismo de Estado, se hacen alianzas con corporaciones. También, a la vez, hay ajustes institucionales en contra de los pobres y los habitantes rurales. Va aumentando la financiarización y extractivismo rápido. Eso lleva a conflicto para recursos naturales y terrenos. Los conservadores, bueno, existe mucha inestabilidad a base de cambios de precios de recursos naturales. En Mozambique, en Males, Sudán, República de la Democracia del Congreso, en otros lugares, notamos esto. Para entender esto y llegar a tener estrategias en contra de estos, relanzamos el proceso. Hacemos redes con otros académicos, otros activistas que trabajan con los mismos asuntos de la nueva política que es de exclusión. Lleva desigualdad y división social. El panafricanismo es un concepto fundamental para la emancipación en contra del nacionalismo y la xenofobia. Además, el proceso de Hall y yo trabajamos con un proceso para avanzar. Trabajamos con redes como Cosesia, Centro de Asuntos Africanos en la Universidad de Eduardo Mondlane, Alliance for Full Soblet in Africa, San Moyo African Institute de Universidades también. Bien, trabajamos con CORA, Colectivo para Renovación Africana. Existe un espacio nuevo, dinámico, para conversaciones sobre la política de exclusión y alternativas emancipatorias. Queremos trabajar a nivel nacional y regional con instituciones de investigaciones, movimientos sociales y sindicatos. Queremos formar una red de varios actores para trabajar con teorías y prácticas de política emancipatoria. Queremos un proceso que creemos que este año y más allá va a dar fruto. Trabajamos con varias propuestas, un programa de subvenciones para investigadores y activistas, un congreso, otro evento, comunidad virtual, publicar documentos académicos, probablemente una edición especial en el Review of African Political Economy. Y ya estamos algo emocionados sobre esto. Voy a acabar. Vamos a producir también materiales populares. Tenemos un podcast, ya. Queremos inspirar y animar otras regiones del mundo para que trabajen con nosotros para enfrentar el autoritarismo y el populismo en sus formas diferentes para fomentar la política emancipatoria en África a nivel global. Gracias, Boa. Amod Shah, igual nos puede decir algo sobre iniciativas que se han llevado a cabo y planes para el futuro. Amod, se puede presentar, por favor. Sí, gracias. Hola a todo el mundo. Yo soy Amod, investigador de doctorado en el ISS, Instituto de Estudios Sociales en Holanda. También miembro de colectivo de Asia de EPI. Lo que vemos en Asia, desde hace 5 o 6 años o 4 años, después del congreso en 2018, son tendencias parecidas. Más populismo en la política. Dos cosas que igual debemos mencionar son estas. Los regímenes autoritarios usan la pandemia para consolidar su poder. Hubo represión de la sociedad civil y la oposición en casi cada país. Salir a veces en los medios, por ejemplo, en India, en China, en Tailandia, hasta cierto punto, pasa algo parecido en casi cada país de Asia. Otro ejemplo importante de estas políticas fue el golpe de Estado en Myanmar y, después de eso, la violencia de las autoridades contra la desobediencia civil. En ERPI, entendemos que esos sucesos tienen mucho que ver con otros procesos de reestructuración. Específicamente, tienen que ver con el capitalismo agrario a nivel global. También la demanda de recursos rurales a nivel global. En las zonas rurales de Asia, se ve la consolidación de esas tendencias y también la resistencia. No obstante, ¿cuál es el efecto de esas tendencias? Depende mucho del país. No puedo dar todos los detalles aquí. Nuestro enfoque principal es entender los puntos específicos en cada país y también entre regiones. Otro asunto importante, el papel importante de varias formas de nacionalismo regional o étnico, se ve en el auge de la política autoritaria y populista en nuestra región de Asia. Se ha mencionado antes hoy. En el grupo ERPI, trabajamos con esos eventos de varias formas. Tuvimos interacciones informales para hablar de las perspectivas de varios países y para compartir experiencias entre países. En Chiang Mai, en 2018, hubo una reunión en Sri Lanka, en 2019, para el grupo de estudios de Asia. Más recientemente, también ha habido una conferencia online sobre asuntos agrarios y políticas empatimatorias en Asia. Y vamos a consolidar estos debates para una edición especial de Jamhur, una revista. El enfoque principal en estos debates ha sido esto, juntarnos de forma colectiva para llegar a una comprensión cooperativa. Ahora ya entendemos mejor esas formas diferentes de autoritarismo y populismo en Asia, y debemos también relacionar esto con el contexto rural específico donde nos encontramos, para entender bien las diferencias. Que más personas se reúnen con nosotros a compartir esos links sobre el trabajo colectivo. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Gracias. Gracias, Amod. Gracias a todo el mundo por esas buenas preguntas que se han compartido en el cuadro de QIA. Tenemos todavía casi 20 minutos. Entonces, veo que tenemos preguntas más profundas, que profundizas más sobre las causas, los impulsores y eso. Y luego tenemos un segundo grupo de preguntas relacionados con las alternativas emancipatorias. Me gustaría dividirlas en dos rondas y me gustaría hacer primero una serie de preguntas sobre el análisis de las causas. Después vamos a pasar a los ponentes para que respondan brevemente y queremos que respondan en uno o dos minutos. Y después tendremos una segunda ronda en la que poder ofrecer una serie de reflexiones sobre las posibles alternativas. Voy a leer ahora las tres preguntas y vamos a pasar en el mismo orden. A Chin va a empezar. Hemos recibido varias preguntas. La primera viene de un comentador anónimo. Está dirigida a Chin, pero puede responder cualquier persona que quiera. Y pregunta sería apropiado y por qué concluir que la política económica del nacionalismo autoritario siempre es el capitalismo. independientemente de la ideología, que sea de derecha o de izquierda. Esto va un poco más allá sobre la pregunta sobre lo que es la política económica del autoritarismo y su relación con la ideología. Debería decir que los ponentes pueden responder una de estas preguntas o las tres. Gracias, pero por favor, escojan la que mejor les guste. Tenemos una segunda pregunta de Adam Yadab, que quiere preguntar sobre el enfoque específico del nacionalismo específico. Estamos hablando que el autoritarismo nacional es parecido al autoritarismo económico. Vemos una limitación de la visión transnacional. Hablamos muchas veces de los movimientos nacionales. Parece que algunas políticas racionales pueden llevar a una conversación con los grupos locales. En resumen, cómo y dónde pueden los agricultores avanzar en la política internacional y por qué esto es tan interesante. Y nos gustaría saber la respuesta de los ponentes. Y finalmente, tenemos una pregunta dirigida a Gareth, pero que puede ser respondida por cualquier compañero. Tenemos otra pregunta anónima en su discurso. Ha analizado el populismo autoritario que afecta a las personas negras, a los agricultores y a las mujeres. La política de género está reforzando la política autoritaria y también la relación entre estos diferentes tipos de poder. Me gustaría cederle la palabra a Aachen y luego le cederemos la palabra a los otros compañeros. Voy a tratar las dos primeras preguntas. La primera estaba relacionada con la relación entre lo que pasa en países como la Alemania nazi y la Rusia soviética. La mayor parte de la población de Alemania en ese momento era socialista, aunque la sociedad era capitalista. La China de partido único es muy autoritaria también y el nacionalismo autoritario lo que quiere es el mismo objetivo. Tenemos que hacer una diferenciación entre el autoritarismo, la lideranza y la relación con los ciudadanos. Hitler decía, por ejemplo, vamos a mejorar tu calidad de vida y no te preocupes por la democracia. Sin embargo, el problema con los diferentes tipos de populismos dictatoriales es que están consiguiendo apoyo desde la base en la India, por ejemplo, en Brasil, en Filipinas, también en Francia. Esto es mucho más preocupante y difícil que un gobierno autoritario que va de arriba a abajo. La razón es por la que hablamos de países capitalistas es que ya nadie quiere el comunismo antiguo. Ahora estamos hablando sobre países capitalistas. Es por la razón de la que hablamos de neoliberalismos. La segunda pregunta estaba relacionada con el nacionalismo y el internacionalismo. En una frase hay límites a cómo los progresistas pueden ser. Sin embargo, los reaccionarios no tienen límites. Tenemos que luchar a nivel internacional. No podemos tratar puntos de pobreza a nivel nacional. La única forma de tener éxito es tener primero éxito a nivel nacional y luego conectar con otros. Hay países que tienen movimientos de izquierda democrática y que pueden tener un efecto dominó. Cuanto mayor sea el país, mayor será el efecto dominó. Por supuesto que tenemos que conectarnos, pero no olvidemos que tenemos que trabajar dentro de nuestros países, combinando la parte rural con la económica y las secciones de la sociedad y avanzando en una forma anticapitalista. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Muchas gracias, Achin. Estamos pasando ya a la parte final de la conversación. Has abierto la puerta a las estrategias y las posibilidades. Ahora le cedo la palabra a Ramona. Adelante, Ramona. Muchas gracias. He estado mirando las preguntas. Algunas son muy sofisticadas, muy interesantes. Voy a intentar aclarar una serie de puntos que están relacionados con todas las preguntas. Para nosotros, las personas que están en las zonas rurales que producen food, saben muy bien lo que es el autoritarismo. Básicamente, lo que hace el autoritarismo es transformar a los pobres en competidores entre ellos para conseguir el dinero sin darle nada a aquellas personas que les ayudan y los mantienen cautivos en un sistema que solamente beneficia a los ricos. Los ricos dicen que no hace falta elaborar las ideas de forma intelectual. Sin embargo, todos comprendemos cuáles son las herramientas que se utilizan. Y definitivamente somos conscientes sobre esta problemática e intentamos reaccionar. Cómo utilizamos diferentes palabras nacionalismo, autodeterminación. Todos son conceptos difíciles porque son difíciles de utilizar a nivel nacional y local. La vía campesina trabaja internacionalmente hablando de la soberanía alimentaria. Siempre tenemos que destacar la importancia de la idea. Hay una gran aportación por parte de los países. Sin embargo, los países tienen miedo porque suelen pensar que este tipo de libertades van en contra de la soberanía del Estado, de su papel, etcétera. Nosotros, de hecho, somos los mejores socios de nuestros países y creemos en las instituciones a diferencia del sector privado que está intentando minar el papel del Estado y reemplazarlo. Hay un miedo a la hora de utilizar la idea de soberanía alimentaria. En Rumanía tenemos cuidado a la hora de utilizarlo. Vemos grupos de extrema derecha que hablan sobre la soberanía energética, la soberanía alimentaria, una idea que cada vez se desarrolla más. Nuestro trabajo se basa más en el trabajo que realizamos trabajando en la tierra, produciendo alimentos. Nosotros hablamos sobre el hecho de que las mujeres están en el centro de esta soberanía. Trabajamos también para desarrollar los derechos de los campesinos a nivel internacional. Estamos trabajando contra la apropiación de las tierras para que los jóvenes tengan acceso a la tierra. Desafortunadamente, nuestro trabajo se centra mucho en la resistencia. Estamos resistiendo frente a la agenda corporativa que tiene muchas herramientas y recursos públicos que pueden utilizar. El trabajo que hacemos no tiene un ritmo tan acelerado como nos gustaría. Y sin embargo, cuando analizamos a los pueblos rurales, es importante tener en cuenta lo que hacemos. Ustedes son académicos y es importante que cuando vamos a las zonas rurales no les hablemos a las personas de conceptos muy desarrollados que se aplican en zonas urbanas, sobre igualdad de género, etc. Hay una gran solidaridad y cooperación en las zonas rurales. Hay muchas minorías. Tenemos que ver cómo sucede en la realidad. En lugar de tener un enfrentamiento de ideas y verdaderamente... Voy a parar aquí porque no quiero pasarme de la hora. Queremos tener un comentario de conclusión más. Por eso te he parado. Ahora le cedo la palabra a Gareth. Adelante, Gareth. Simplemente me gustaría darles las gracias a los panelistas. He aprendido mucho. Es crucial poder estar conectados y saber lo que sucede en Sudáfrica, Rumanía, la India. Gracias a los organizadores. Gracias por las preguntas. El hecho de que se hagan preguntas claras me da mucha vida. El hiper nacionalismo es el heteropatriarcado, la misoginia, el agrocapitalismo y la misoginia heterosexista. Es, de hecho, un trabajo que no se puede analizar sin la dominancia. El tema de género está relacionado con la opresión del Estado-Nación en las instituciones políticas y en nuestro imaginario geopolítico. Hay un trabajo para desmantelar el Estado-Nación y ello está relacionado también con una perspectiva abolicionista. Muchas gracias, Gareth. Ahora le cedo la palabra a Ayala, que va a volver a hablar en portugués. Si quieren escuchar al inglés o el español, tienen que ajustar su interpretación. Rápidamente, voy a intentar tratar lo que iba a tratar en mi última reflexión. Y como organización de campesinos que lucha por la tierra, nosotros vemos que tenemos un país dinámico, pero que tiene muchos desafíos. Este es un punto que no se centra solo en Brasil, que afecta a varios países. Estamos en un momento en el que hay un avance de la agenda conservadora neoliberal y los que llevan a cabo ese proyecto tienen nombre, tienen cara y tienen dirección. Estamos hablando de los mercados, de aquellas empresas multinacionales, los responsables del agronegocio, las igresias, entre comillas, evangélicas conservadoras, son personas que han impuesto un retroceso en los derechos, un retroceso en la derecha, en la defensa del medio ambiente y ha afectado mucho también la vida de las mujeres y de los negros, que desafortunadamente, en este contexto de la pandemia, se han visto muy perjudicados adjudicados durante la pandemia en el seno doméstico. vemos que la policía está legitimada por el discurso del presidente. El MST piensa en la lucha y en la reforma agraria en un contexto muy difícil. Por ello, tenemos que pensar primero en que somos una clase. Necesitamos tener las condiciones necesarias para poder retomar lo que llamamos la democratización del acceso a la tierra y la reforma agraria. El desafío es muy grande y esto está en el marco de las movilizaciones que van más allá de nuestras características, pero somos sujetos también que tenemos control sobre la tierra y sobre los recursos recursos para la tierra. Hemos visto que la pandemia ha aumentado las contradicciones del sistema capitalista. El MST es un sujeto de acción que tiene el desafío de tener salud, algo que no es fácil en el contexto de la pandemia, pero tenemos que estar muy atentos a aquellos que viven en los espacios urbanos y que sufren problemas relacionados con la pandemia. Tuvimos que asumir la tarea de ser solidarios con aquellos que tienen hambre. Hablamos de que 19 millones de brasileños no tienen que comer. Por ello, tenemos que ser solidarios con ellos y tenemos que donar alimentos, alimentos que producimos en nuestro territorio. Producimos comida para esas personas. Hoy ya hemos llegado a donar más de 6 mil millones de toneladas para aquellas personas que pasan hambre. 6 mil toneladas, me corrijo, desde nuestro territorio mostramos nuestra solidaridad con aquellas personas que necesitan de una mayor dignidad. Hemos hecho de nuestros territorios y de las ciudades lugares para producir comida para poder ayudar a aquellas personas que a través del trabajo en la tierra pueden recoger el fruto de una sociedad que necesitamos alimentar para tener las condiciones para enfrentarnos a ese modelo que no vamos a vencer rápidamente. Vamos a tardar mucho. Y mi último punto está relacionado con lo siguiente. Somos sujetos de acción y para superar el capitalismo y sus características si actuamos pensando en un colectivo en la defensa de los bienes de la naturaleza, la democratización de los derechos y también el cultivo de otras prácticas y valores que vayan más allá de la lógica del capital. Y esas ideas deben ser reconocidas. Seminarios como este de hecho desarrollan unas experiencias que muchas veces están escondidas o camufladas pero que son la expresión concreta de un mundo diferente que es posible. Es esto lo que quería haber dicho en el otro bloque. Muchas gracias Ayala, gracias por todo y gracias a todo el mundo por sus respuestas. Como ya he dicho anteriormente, nos hemos pasado de la hora pero si nuestros intérpretes y nuestros ponentes se quedan un poco más, nos encantaría darle la palabra a los compañeros para que cerraran la sesión. Oímos de varias alternativas de crecimiento. No tengo tiempo para leerlo todo. A ver, pueden tomar un máximo de un minuto para decir cuál es el mensaje más crítico sobre el futuro de la política de la legislatura. Si hay alguna acción concreta más allá de este debate que las personas deben recordar cuál sería. Puedo seguir el mismo orden y luego vamos a liberar a nuestros intérpretes algo sobre las lecciones aprendidas del movimiento de agricultores en la India. Primero, los líderes no eran los grandes agricultores sino que los de escala mediana y pequeña. También con apoyo de los trabajadores sin tierra. ¿Y esto por qué? Las grandes organizaciones que lideraron la lucha fueron marxistas de ultraizquierda. De tal lugar, no fue una huelga. Es importante. Fue una ocupación masiva durante meses de decenas de miles de personas. ¿Qué quiere decir esto? pudieron sostener esto a la vez que hacían sus actividades cotidianas por estos enlaces entre los que participaron en la protesta y las personas en casa, en los pueblos, en las aldeas. Había un sistema de rotación, las mujeres se juntaban o los abuelos y así siguió. Es un ejemplo de cómo se puede organizar una concentración masiva. Depende del país. Más del 50% están en zonas rurales. En otros países son menos personas y hace falta más enlace con las zonas urbanas. Es importante también en la India, pero voy a parar ahí. Gracias, Achen. Ramona. Gracias. Solo quiero decir a todos, a mí misma también, que los campesinos seguiremos. Estamos aquí desde siempre. Seguiremos trabajando. Debemos ser coherentes en el trabajo para la soberanía alimentaria y la realización de los derechos campesinos. vemos los límites y los fallos del autoritarismo y las ideologías próximas. Llegará el tiempo cuando caerán. Debemos estar allí proponiendo nuestro proyecto para los derechos en la sociedad rural. Es importante para el mundo. Todo el mundo se beneficia si los derechos nuestros campesinos se reconocen y se respetan. Para ese trabajo hace falta más personas. Hacen falta académicos, catedráticos. Creemos mucho en este papel. Nos puede ayudar a transmitir este mensaje a los que toman las decisiones, a toda la sociedad. Hace falta también, esperemos que sea solo el principio. que esta crisis terrible es un obstáculo, pero estamos muy determinados. Sabemos que tenemos la vía correcta de los campesinos. Gracias, Ramona. Paso la palabra a Garret. se debe hablar de forma muy breve, pero por favor que se hable de forma despacia, de forma lenta. Sí, voy a repetir lo que dijeron los últimos dos ponentes. Las estructuras más amplias de imperio, capitalismo, van a caer. Son, tienen muchas contradicciones, van a derrumbarse. estos movimientos de campesinos, de pueblos, son el camino hacia adelante. Es un honor colaborar con ustedes. Gracias. Finalmente, le cedo la palabra a Ayala. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y poder compartir con ustedes una parte de una poesía que demuestra lo que los movimientos de los productores hacen. Somos parte de una realidad que no existe. Formamos parte de una aventura pedagógica. Tenemos que continuar con la conciencia de nuestra pequeñez que demuestra la grandeza de nuestro sueño. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias. Gracias. Lo siento mucho. Parece que tenemos prioridades cortas e ideas sobre la solidaridad. Tenemos que construir relaciones entre los movimientos urbanos y rurales estamos en un proceso muy importante. Creo que lo que hemos escuchado ha sido muy interesante. Gracias a Natalia y a Boa que nos han demostrado que hay movimientos que reúnen las conversaciones. Gracias a todos nuestros ponentes y a todos los que han participado en esta discusión. quiero recordarles que esta serie de webinarios es una colaboración. Ahora tenemos una página web que está en inglés de momento con recursos y eventos. Nos gustaría también compartir los datos de contacto para que sepan con quién tienen que hablar con propuestas para los siguientes eventos para los procesos y las oportunidades de reunirnos. Vamos a compartir también en un momento una encuesta en la que pueden votar aquello que les gustaría ver como el siguiente punto de estas series de conversaciones. En la pantalla pueden ver una encuesta quieren hablar sobre las interfaces entre el mar y la tierra y los derechos de la acuacultura. el COVID y las políticas migratorias transnacionales, minería, energía y dimensiones rurales o el nuevo Green Deal global o la tierra, el clima y las políticas de cero neto. Con ello vamos a terminar. Manden por favor su voto y para acabar me gustaría darles las gracias a todos los miembros del Instituto Transnacional por el apoyo y por haber creado este evento La Interpretación Cuesta Dinero gracias a nuestros intérpretes que nos han apoyado si les ha gustado este evento. dejar el chat abierto unos minutos para poder terminar las conversaciones y asegúrense de que votan en la encuesta. y sin más muchas gracias por participar en esta conversación tan importante. Vamos a tener muchas más conversaciones como estas porque hay que seguir afrontando la realidad que tenemos. Muchas gracias a TNI y a todos los ponentes y gracias a los que se han quedado. Gracias. Gracias. Gracias.